¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay, cómo es! ¡Es enorme! ¡Qué forma! ¡Qué agujero! ¡Qué agujero! ¡Es redondo! ¿Cómo se desliza la funda? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué forma? ¿Cómo? Hola amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstras, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón. ¡Qué agujero! La niña sin sexo, en una de agua, y al fantasma de Superman, y al fantasma de Superman. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Niños y enanos, la función empieza, y al fakir de China, se arranca una pierna, la mujer verduda, no sirve de puta, y hay equilibristas colgados. Y aquí en un instante tenemos la maravillosa cabeza parlante. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Salió disparado el hombre cañón, y la bestia gris es de sexificción. Vamos a dormir en la jaula del vampiro, y despertaremos más, y despertaremos más. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Si nos apetece, iremos al circo, a llenar los azules, se follan a las nubes. Pasen y vean, elefantes con disfraz, y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar. Pasen y vean, el fin de lo que se está viendo. Pasen y vean, la mujer crema, la mujer crema y la mujer crema y la mujer crema. Aplausos y la mujer crema de la mujer crema. Pasen y vean, la mujer crema de la mujer crema. Gracias.